Carla Barber revela todos los detalles del bautizo de su hijo y la fiesta donde reveló el sexo de su segundo bebé. La influencer reconoció no saber cuál era el sexo hasta el día del gender reveal, aunque su pareja ya lo conocía. Romeo será el nombre de su segundo bebé y será el hermano pequeño de Bastian. La influencer no ha dudado en desvelar todos los detalles del evento en el que llevó un vestido ajustado donde se podía observar su incipiente tripita de embarazada. La influencer está pasando un gran momento personal lleno de amor y quiere compartir con sus seguidores todos los detalles de esta nueva etapa.